Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá todo la culpa pues allá la desanemó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Tu mamá todo la culpa pues allá la desanemó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Este tiempo ya se acabó Música Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá todo la culpa pues allá la desanemó Ella lloraba Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Música Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Música 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 Música